Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de la Jenny. ¡Sí! Hoy una receta súper fácil, súper especial para todos ustedes. Y antes les presento a ellos, los cocineritos de Jenny, con ustedes, Milo. ¡Hola, amiguitos! Martina. Hola, ¿cómo están? Y Luisa Anita. Hoy vinimos con todos. Hoy vamos a cocinar algo... ¡Perdad, que te seca, pera! Hoy vamos a cocinar algo que le enca... ¡Qué mierda, que no se queda! Juan Carlos, ¿no tenés el equipo de vos? Estupido, ¿eh? Hoy vamos a cocinar algo que... ¡Mierda! Hoy vamos a cocinar algo que... No, me... Hoy vamos a cocinar algo que le encanta a la bendición y todo eso. ¡La mierda que ha... La comida más rica de todas. Huevos, nubes y tal. ¡Mierda! Ya, ya, ya. ¿Cómo era aquel ahora? Ahí está. Vamos a cocinar... A la regla, ahí está. Ahí está. Vamos a cocinar huevos, nubes y pollos crispy. ¡Claro que sí! Vamos a necesitar cereales. Esto así, yo lo que hice fue usar los cereales sin azúcar y le metí un poquito. Va a usar el que quiera, no sea copiona, mierda. Suprema de pollo y vos tenés que cortarle así en trocitos. Acá hay aproximadamente medio kilo, pero va a hacer lo que quiera, no sea copiona, tupia. Harina, harina, fieta a la blanca. Y aproximadamente cinco productos de aves. Cinco. Si querés usar más, usa más, no sea copiona, ya te dije. ¿Qué mierda está mirando? Bien, mi amor, y lo primero que van a hacer es agarrar los cereales, eso que yo le dije, y le van a empezar a chiturar todito. Así con las manos, no le puedo hacer así como que... Y hay que quitar, quitar, quitar. Yo pienso en el Juan Carlos y le pego... ¡Mierda! Bien, mi amor, y una vez que ya está todo chituradito así, así tiene que quedar, todo chituradito, muy bien, muy lindo, muy hermoso. Dejamos esto por un rato, agarramos un bowl, tiene que ser sí o sí el bowl, tiene que ser transparente de vidrio, tiene que sonar así, mirad, así. Si suena de otra forma, no te va a salir. Y tiene que tener una mancha acá abajo, está una mancha, si no, ese no te va a salir igual la comida. Y va a agarrar un producto de aves, va a romper y va a tirar adentro del bowl, eso. El producto de aves tiene que tener acá, mirad, cuando, como hay ya una colita de pollo o algo así, que tiene que tener sí o sí, sí o sí, ese tiene que tener, agarrar ocho productos de aves, le rompe ahí, muy bien, ocho, ocho, muy bien, y agarrar dos nomás, dos, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué mierda crema? Dos. ¿Quién dijo che? Nadie dijo che. Estupiar. Y una vez que ya tenés los productos de aves, ahí ya en el vasito, acá mi amor, acá, mirad, este ahí, le va aquí un poquito, este le va aquí. A mí me gusta batir. Bien batidito, le dejamos también a un costado y vamos a traer la harina. ¿Te acordás la harina, mi amor? Este, la hemos condimentado un poquito. No sé, yo le voy a poner, por ejemplo, un poquitito de ajo, un poquito, y también le voy a poner un poquito de acá del cimentón, no sé qué mierda, así, hace un poquito más. Listo. Y este le vamos a mezclar un poquito. Una vez que ya tenemos bien revolvido, vos le podés condimentar con lo que quieras. Yo siempre te digo, no hace falta que, ya sé que yo soy tu ídola, pero no me copie todo. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a hacer esto, atención, vamos a traer acá el ave, que ya está cortado, ¿verdad? Acordate que tiene que estar cortado un trocito así. Vamos a pasarle por el producto ave ya revolvido. Le vamos a pasar por acá. Este le pasamos, así como cuando va a ser milanesa. Le pasa por acá. Y ahora, atención, le va la harina. Y le pasa, ¿verdad? Todo hay que quede bien completito. Muy bien. Y eso mismo, mi amor, va a hacer con todo. Y le va a ir dejando un costadito, sí o sí, con todo. ¡Claro que sí! Bien, mi amor, ahora sí que los chicos ya terminaron. Todos rebozaditos los pollos. Descamos para un costado. Volvemos con este, con el huevito, ¿te acordás? Que estaba vacío. Y traemos ahora sí los cereales, ¿sá? Entonces lo que vamos a hacer de vuelta, agarramos los pedacitos de pollo, le volvemos a mojar. Le mojamos. Y ahora va directo a los cereales. Y le bañamos todito eso. Todito, todito. A mí me gusta cuando queda bien rebozadito. Más rebozadito, más crocante. Entonces voy a poner muchito, muchito. Muchito, muchito. Y va de nuevo para ahí. Y esto mismo, mi amor, hace con todo. Este yo, yo, alguna, alguna presa yo le pongo con huesito. Voy a ponerle si querés, ya que tanto te gusta ir. Ese le pone ahí. Igual la hace, la hace, la hace. Y va de vuelta para ahí, a rebozarle todito. Bien, mi amor, ahora sí me ha como quedaron todos los agarritos. Así que tiene que quedar espectacular. Una vez que está así, voy a dejarte mientras una sartén. Ahí tu sartén la dejaste con aceite, ya que es bien calentito. Y ya pasa a hacer lo próximo que va agarrando así de a uno. Siempre con mucho cuidado. Ay, no sabés lo que está saliendo esto, mi amor. Va ahí le va dando vueltas, le va girando. Esto queda cruciente, cruciente, además. O le va girando. Después, obviamente, le pone ahí en el papel, en el papel blanco para que absorba todo. Ay, no sabés lo hermoso, riquísimo está quedando esto. Hey, Mónica, ¿qué haces? No, yo nada, acá está en casa, re peón. Ya no sabía más qué hacer, está mirando Nestlé. ¿Sí? ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? Pero qué pelotura. ¿Qué te pone a cocinar? Eso tiene que hacer tu marido. Pero que haga él, mira, ¿pónde crees que yo en mi casa voy a cocinar? Pero vos estás loca con lo que yo hoy yo la cocina. No, no, mi amor, yo en verdad total que te pebo, tupia. No, no, yo pensé que cuando me dijiste me estaba cogiendo vos, cocinando. Pero yo ni a un que me paguen, Mónica, ni a un que me paguen. Pero no puedes ser tan tonta, ¿qué o te crees que vos sos la sirvienta, eh? Mami, se te está quemando la comida. Ey, no, 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 ahora te llamo, Mónica. No me filmes, te digo, ¿para qué me fieso, tupia? Bien, mi amor, no saben lo que están quedando los pollos crispy. Ay, una locura. Pero mientras vamos a hacer el acompañamiento. Vamos a agarrar el producto de ave. Vamos a romper. Y vamos a separar, ¿verdad? Vamos a sacar todas las yemitas, solamente las yemas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto mismo vamos a hacer con cuatro o tres huevos. Fíjate lo que... Porque después te voy a mostrar que sale un montón. Así que vos fíjate lo que a vos te convenga. Después yo ya sé con... Con cuatro, porque tengo plata. Vas a dejar la clara en un bowl. Que así tiene que ser el bowl, sí o sí, tiene que ser rosado. Y así, en esta forma, tiene que tener acá una estrella marina. Y acá una almeja, no sé qué mierda es. Y acá un helado o un caracol, no sé qué mierda es. Y vas a dejar la clara por un lado, los cuatro o tres huevos. Y las yemas a guardar también las hace para en un plato o algo, lo que vos quieras, tupia. Bien, mi amor, y una vez que ya tenemos todas las yemitas ahí, le vamos a batir con mucha fuerza. O sea, vos tenés que batir más o menos tres horas, tres horas, yo, yo, tres horas, tres horas, cuatro, tres horas y cuatro, más o menos. Dos horas menos cuarto. Tres horas menos cuarto. Más o menos. Hasta que quede así todo como una espuma, así como si fuera todo... Como si fuera un estornudo, unicornio. Algo así tiene que haber, así bien espumoso. Y ahí así, a mano, fuerte. Dios mío, ahí ya empiezo, mi amor. Miradme cómo yo lo hago rápido. Ahí no me ha cortado, Luisana. Corta ahí, escucha ahí, agarra una cosa, agarra la máquina, la batidora. Y ahí encajaré hasta que quede espumoso. Yo me voy a pelear ahí con Juan Carlos. Ay, ay, ya creo que está bien ya. Ahí tiene que haber más o menos. ¿Qué hora más o menos costó hacer esto? Pero ustedes van a poder, estupida, mi oso. Mi amor, y ahora una vez que ya tenés esto para empezar a hacer los huevos nubes, tenés que agarrar ahí... Eso, y la acomodan en una tipo sartén, no sé qué mierda es. Le vas dando formica de nube. Ah, muy bien. Te das cuenta que sale un montón, así que por ahí no te pases. Lo que puedes hacer, no le pongas la yema entera a cada uno. Le poné un poquito como para que quede amarillito arriba. Yo te voy a mostrar cómo es mi siela. No te preocupes, tupia, no te preocupes. Ay, pero qué hermoso que está queando. ¡Claro que sí! Mi amor, mira cómo quedó acá. Lo que le hace acá, le hace como un huequito a lo que le va a poner la yema entera. Le hace un huequito ahí como para que quede bien, ahí como bien acomodado, no te digo. Le agarrá una yema, sin que se rompa todo, y le tira ahí. Y ahí queda uno. Después con el otro hace lo mismo. Como yo hice dos grandes acá para que bobea, se le cortó un poquito, hay que quede un agujerito. Y le tira otra yemita ahí adentro. No vaya a caer las dos, tupia. Yema de mierda, mira. Ahí está. Se rompió todo, no importa. Igual la acomodo un poquito ahí. Ahí está. Y con el otro poquito de una yema que a mí se me haya rompido, yo le hago así, le hago el mismo agujerito a todo. Ahí se rompió. Y le voy mojando ahí un poquito. ¿Ves? Le va tirando un poquito de yema. Y cuando está todo así listo, mi amor, al horno. Claro que sí, no más de 5 o 7 minutos aproximadamente. Juan Carlos, ¿dónde estás vos? ¿Y cómo yo sé que vos estás ahí? ¿Cómo yo sé que vos estás en nuestra habitación, Juan Carlos? Yo estoy en la cocina. No, yo no me tope y hasta allá para ver. Mándame tu ubicación. Ya, tupio. A ver. Te vamos a hacer videollamada porque yo no confío que vos estés en nuestra pieza. Ahí yo te llamo. Hola, gorda. Eh, tupio, ¿qué haces? Y estoy acá. A ver, mostrame, quiero decir, es nuestra cama. Sí, gorda, es nuestra cama. ¿Dónde voy a estar? Bueno, era para saber nomás. Te extraño. Y vení para acá, pues tupio, si yo estoy en la cocina. Bueno, no es confiante. ¿Y cómo no voy a desconfiar si yo estoy cocinando acá? Yo no sé si yo estoy en el lavadero, en el baño, no sé dónde. Ahí ya voy. Vení para acá ya. Chao. Chao. Bueno, mis amores, ahora sí tenemos acá los pollos crispy. Mirá lo que es esta hermosura, mi amor. KFC no existí. No existí KFC, mirá lo que es. Te dejo acá y mirá lo segundo. Mirá esto, mirá. Huevitos nubes. Yo les digo una cosa, sinceramente. Yo les recomiendo que hagan porque es riquísimo. Es como si comiera espumita. Es espumita. Es espectacular. Y a sus hijos les fascinará. Les encantará. A sus hijos les encantará. Les fascinará. Yo les voy a servir un plato para que vean cómo quedan. Miren. Poné, por ejemplo, mirá. Poné. Patita. 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 Esta no me gustó. Esta así. Patita. Y poné. Ay, con la mano nomás. No importa. Ahí con la mano te voy a poner. Mirá lo que es. No pesa nada porque es espuma. Parece espuma. Y pone ahí y le agrega aderezo y todo eso. Mi amor, es una ricura total. Tiene que hacerse va a encantar. Gracias, mi amor. Y gracias por estar acá por haber visto hasta el final. Todos los quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo de La Cocina de la Jenny. ¡Claro que sí! Esto va a estar riquísimo. Mmm, delicioso. Mmm, re, re especial. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.